Y bueno, a mí me encanta esta visita y pues como ya se los había mencionado, está con nosotros André de Cuella, el gurú de la belleza. ¿Cómo estás, André? Es un placer, como siempre, ya sabes, estar con ustedes y precisamente trayendo lo que estábamos platicando tras bambalinas. ¿Qué es lo que nos hace realmente ser sexys? ¿Qué es lo que nos da esa seguridad para realmente poder ser, pues, quienes queramos ser, ¿no? Fíjate que me encanta porque ya antes de entrar al aire estábamos hablando precisamente de eso, de que muchas veces hay mujeres que a lo mejor no son tan bellas físicamente o tan esbeltas, pero que son súper seguras y súper sexys. Y pasa lo contrario, ¿eh? Muchachitas o muchachitas que son unas Barbies y que tienen una inseguridad que no pueden con ellas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo digo, tú eres experto en todo lo que es alucinar, alucinar y sentirse bien, pero laquitos es bien importante. Exacto. Es muy importante. O sea, yo puedo hacer todo lo necesario para que el cabello luzca perfecto, para que la cara luzca perfecta, para que el atuendo, todo, porque recordemos lo que soy potenciador de imagen. Pero si no logramos que la persona tenga un cambio interior, difícilmente vamos a poder lograr que ella exprese todo eso, ¿no? Y es lo que platicábamos ahorita. Hay gente que es súper sexy y no es precisamente la más guapa. Hay gente que es la más guapa del mundo y, sin embargo, no logra expresarlo. Bueno, precisamente para eso, el día de hoy quise presentarles unos cambios de imagen. Es importante que yo les diga esto porque leí unos comentarios y todo eso. Nosotros vamos buscando los mejores cambios de imagen que representen cómo la persona realmente puede cambiar. Así es. Recordemos que nosotros hemos intentado muchas veces, ¿no? Hacer nuestros propios videos de cambio de imagen y todo eso, pero a la persona no le gusta verte. O sea, no nos gusta vernos feos, ¿no? A nadie nos gusta vernos en el antes, nomás en el después. Por eso tengo, fíjese bien, antes de que empecemos con lo del video, tengo una promoción hoy. Queremos buscar una señora o una muchacha o alguien juvenil, ¿no? Este, que tenga este espíritu juvenil, que realmente desee cambiar. Hay muchas señoras jóvenes que puedan entrar muy bien en tu perfil, ¿eh? Exacto, que realmente pueda, quiera cambiar. Pero al momento que quiera cambiar, lógico, no queremos a alguien que diga las puras puntas o, no, es que no me puedo pintar el cabello. No, queremos a alguien que realmente esté dispuesta a ser alguien completamente nueva. Si usted realmente es esa persona y cree que pueda ser la que nosotros escojamos, por favor, agréguenos a Facebook, André de Cuellas, donde, por favor, por medio de inbox, me dice que usted es una de las personas que quiere ese gran cambio, porque nosotros lo vamos a, ¿cómo te diría? Lo vamos a plasmar en video, a plasmar en fotos, para que de esa manera podamos entender todo lo que podemos hacer por alguien y aún por nosotros mismos, ¿no? Fíjate, y eso es bien importante, ¿va a tener algún costo para esa persona? No, no, claro que no, no, no. Ah, ok, perfecto. No va a tener ningún costo. Lógico que todo el equipo, o sea, todo el equipo que trabaja conmigo, vamos a ser entre todos los que escojamos a la persona que realmente sea la indicada para tener ese supercambio. Pero sí les recomiendo a todas aquellas personas que realmente deseen cambiar, agreguen a André de Cuellas en Facebook, mándenle el inbox y de esta manera podamos, ya sabes, ¿no?, poder escogerla y poder tener ese gran trabajo que podemos hacer, ¿no? No, es que vale la pena arriesgarse. Yo creo que si a veces nos arriesgamos en el salón de la hija de la amiga, ¿por qué no nos arriesgamos con los profesionales si sabemos que vamos a tener un resultado 100% seguro? Y por supuesto que no tiene ningún costo, solamente es mandar el inbox, ver nosotros que la podamos escoger y de esta manera poder obtener todo lo mejor de cada una de las personas que es nuestro equipo. Y sobre todo que yo también sé que ustedes usan lo mejor en lo que viene siendo en calidad, ¿no? Exacto. Muchas veces nos dicen, no, es que yo me pongo este, yo me pongo el otro. Bueno, nosotros hemos usado todas las marcas y de todas las marcas hemos ido sacando lo mejor, no nos casamos con una sola porque los muchachos así son, ¿no? O sea, escogimos una cosa de una, una cosa de otra y de esa manera hicimos nuestra propia mezcla, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué te parece si vemos el video? Me parece perfecto. Para que ellas entiendan de qué hablamos. Y la verdad es que yo se los aseguro que van a quedar 100% felices después de ponerse en las manos de estos expertos. Exactamente. Bueno, ya tenemos listo el video para que podamos ver por aquí este cambio de imagen. ¿Y dónde está ubicado? Recordemos que saben que soy André de Cuellar, el gurú de la belleza. Estoy en Carbonell 4525. Estamos en remodelación. No nos hemos cambiado, pero todo lo que usted deje de ver es porque va a cambiar. Estamos en Carbonell 4525 y también tenemos nuestra sucursal que está dentro de Soriana Saucito. ¿Y cambia tu imagen? Cambia tu vida, exactamente. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos realmente con todo mundo, ¿no? Que cambiemos la vida porque es lo que venía pensando en el camino. Todo el mundo nos puede peinar, todo el mundo nos puede hacer los ritos, pero difícilmente va a haber alguien que realmente nos entienda. Como ustedes. Como nosotros creemos. Oye, pero esas últimas a mí se me hace que las sacaste de revista, André. Por eso te digo, exactamente, necesitamos a alguien que realmente esté dispuesta a cambiar. Si realmente la persona que quiera cambiar llega con todas estas dudas y esas restricciones, difícilmente vamos a poder lograr un trabajo. Perfecto. Quise mostrarles estas imágenes para que vean todo lo que podemos lograr si solamente se dejan guiar, porque nosotros somos lo que andan buscando. Esa persona que realmente nos lleve por ese camino y nos convenza de que realmente podemos ser otra persona. Y dependiente también la experiencia que tiene ya en este salón. Exacto. Me dice una señora ayer, es que tú me entiendes todo. No, no es que la entienda realmente todo lo que usted quiere, sino que realmente ya pasé por, sinceramente, han pasado tantas personas por mis manos, tanta energía a través de mí, que de esa manera puedo entender lo que andan buscando, puedo entender lo que quieren lograr y por qué lo están haciendo. Eso es lo más importante, ¿eh? Porque cada cambio que buscamos no lo hacemos porque hoy se nos ocurrió cortarme el cabello. Hay un trasfondo de por qué deseamos cambiar, qué es lo que nos acontece y que de esa manera lo podemos contar. Oye, fíjate que hay mucha gente que dice, ay, es que yo me quiero ver bonita para una boda, yo me quiero ver bonita para mi esposo, pero yo creo que hay que verse bonita para un mismo. Todos los días, exacto. Mientras nos amemos a nosotros primero, va a ser un romance que va a durar toda la vida, dijo Oscar White. Si usted se ama primero, va a poder amar a todo mundo porque así es. Sí, es lo que yo digo, si tú estás bien, todo lo que gira a tu alrededor está bien. Está bien. Si tú te sientes bien, vas a tener más actitud para hacer cualquier labor que necesites. Y también lo importante que es, si a lo mejor no eres muy bonita, pues también lo importante es verte guapa, ¿no? Exacto, porque la guapura no es lo mismo que hermosura, ¿eh? Eso es lo más importante. Y la confianza en uno mismo, que esa la podemos, la tenemos cualquiera de nosotros, eso es lo más importante. Sin confianza en uno mismo, aunque te digo, aunque usemos las mejores marcas, aunque somos las mejores técnicas, va a ser difícil que logremos realmente hacerlo. Pero si usted está dispuesta, agrégueme en Facebook, André de Cuellar, y pronto vamos a poderlo ver en video, el gran cambio que podemos hacer una persona que va a incluir todo, ¿eh? No, y nos encantaría también que pudiera acompañarnos a esa persona que estuviera contigo. Y pues que a la vez también la hagamos famosa, ¿por qué no? Exacto, me encantaría. Eso sería fabuloso. Y fíjate, André, algo también que a mí me ha llamado mucha atención, es que últimamente las jovencitas andan muy forongas. Estamos adoptando un look medio fachosón. Como que ya estamos un poco más adquiriendo lo de norteamericano. Exacto, pero bueno, recordemos que nada es para siempre, nada dura toda la vida, y tarde o temprano el viejo glamour va a regresar. Hace poco hablé de otras cosas sobre las novias, y el viejo glamour está regresando, igual como ahora el corte en los hombres. Si te fijas andan perfectos, sumamente peinados, eso significa que tarde o temprano vamos a vivir una moda que sea completamente de glamour. Ahorita andamos en una onda más grunge, más suelta, más hip, exacto, más hip. Bueno, las jovencitas nos igual, y que la juventud se impone, pero siempre es importante también que se vean bonitas, que se vean limpias, que a lo mejor puedan ir con un look contigo de un bonito color, que no necesariamente tengan que estar peinando todos los días, pero que se vea su cabello sano, brilloso, que se vean bien, porque entre más crecemos y empiezan las responsabilidades, menos nos atendemos. Exacto, bueno, eso es muy importante. Debemos cuidar cada aspecto día con día, porque de esta manera cuando realmente lleguemos al punto, vamos a tener cubiertos muchos detalles. En cambio, si dejamos que pase el tiempo, cuando llegamos a querer arreglar cierto problema, el problema se vuelve más grande, ¿no? Entonces, por favor, visítenos, visite a su estilista, haga lo que usted desea con su cabello, tenga esa confianza en sí misma para que realmente pueda hacer y expresar lo que usted desea. Claro que sí, la vida solamente se vive una vez, se va rapidísimo, y pues hay que probar, hay que arriesgarse, digo, ¿de qué venimos a esta vida? Si no es justamente a conocer. A conocer y a vivirla. A vivirla, a disfrutar. Exacto. Y para eso, para que realmente lo disfrutemos, tenemos que ir con especialistas. Exacto. Ya saben, soy André Cuellar, el gurú de la belleza, estamos en Versus Salón, estamos en la social dentro de Soriana Tauçuto, agréguenos a Facebook para que de esta manera puedan tener esa oportunidad de tener ese cambio de imagen sin ningún costo y que de esa manera puedan ser quienes quieran ser, ¿no? Claro que sí, poderlos tener próximamente también aquí con nosotros. Y con nosotros para poder hablar de la experiencia. Ver ese cambio de imagen que la verdad a mí me encantaría porque a veces presentamos aquí videos o fotografías, pero la verdad quiero que venga para que vea a la gente que es una persona común y corriente, que no fue una modelo o que no fue alguien que ya había tenido experiencia. Sí, que no está todo preparado, exactamente. Bueno, nosotros empezamos realmente aquí atendiendo a toda esta gente y de esta manera queremos atenderlas de nuevo. Claro que sí, recuerden, están en estas dos sucursales y bueno, algún teléfono también por aquella persona que quiera sacar su cita para aprovechar estas vacaciones y ponerse linda, ponerse guapo. Ya me lo regresamos a la escuela, ¿eh? Sí. Regresando a la escuela 414-2754, donde usted nos podrá encontrar y podrá encontrar todos los consejos para poder llevar una vida súper mejor. Claro que sí, bueno, muchas gracias, Andrés. Un placer, como siempre ya saben. No, me encanta que nos visites y bueno, cambia tu imagen. Cambia tu vida y precisamente aquí nos vemos muy pronto. Precisamente en Ver tu Salón. Vamos después de un corte comercial y regresamos con más belleza. Gracias.